Si alguien se queda a tu lado ¡Te canto! ¡Si! ¡Es la diosa del escenario! ¡Para todo el Perú! Desde muy chiquilla te conocí A los quince años te doy mi amor Ahora que tenemos cuatro hijos Ahora ya me pides el divorcio ¿Cómo has podido confesarme? ¿Cómo has podido engañarme? Diciendo cholita yo te quiero Diciendo flaquita soy solero Dime por qué me engañaste Si yo te entregué toda mi juventud ¿Qué le voy a decir a nuestros hijos? Cuando me preguntes por qué Nayeli, por favor No le cuentes mi fracaso Estoy perdido Desde muy chiquilla te conocí A los quince años te doy mi amor Ahora que tenemos cuatro hijos Ahora ya me pides el divorcio ¿Cómo has podido confesarme? ¿Cómo has podido engañarme? ¿Cómo has podido engañarme? Diciendo cholita soy soltero Diciendo flaquita yo te quiero Toda mujer tiene un error Eso no es para criticar El error que cometí Enamorarme sin conocer Enamorarme sin conocer Toda mujer tiene un error Eso no es para criticar El error que cometí Enamorarme sin conocer Por eso la vida Por eso la vida Ama lo que tienes Antes que la vida Enséñe a amar lo que perdiste ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Oscar Rodríguez Dani Ferrer Ian Chávez Francisco Bravo ¡Nos vamos a Huancayo! ¡Cauta! ¡Loroya! ¡Unir! ¡Tarma! ¡Cervo de Paso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos Nayeli del Perú! ¡Así me gusta verte alegre, sobridente! ¡Y por qué no! ¡Tomando tu pan de chelitas! ¡Porque la vida es una sola! ¡Después de esta no hay otra! ¡Toma! 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 ¡Toma!